Estamos con Santiago Silva. Hola Santiago, ¿cómo te vas? Un placer saludarte aquí en Te Dices por Verano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Por acá, por España, acá en Málaga. Bueno, estuviste jugando, estuviste jugando hasta no hace mucho tiempo, lograste tu éxito deportivo también allí. Contanos un poco dónde estás, cómo es la liga en donde jugaste, cómo fue el resultado y qué es lo que se viene también. Bien. Bueno, mirá, me vine a vivir acá, teníamos pensado con la familia hace mucho tiempo, viniendo a España, a Málaga. Y la realidad es que el fútbol no era la prioridad. Jugué en una cuarta liga donde de casualidad pude entrar y, bueno, me puse a jugar, a divertirme un rato y la verdad que terminamos ascendiendo. ¿Cómo fue el de casualidad? ¿De casualidad pude entrar? ¿Por qué de casualidad? ¿Por calendario o por qué? Porque, sinceramente, no era la prioridad venir a jugar al fútbol. Entonces, no tenía muchos contactos acá y, bueno, me invitaron. Después, bueno, tanto el presidente como el vicepresidente me conocían, pero mis compañeros no. Así que, nada, fue raro, fue extraño, pero muy divertido. Una experiencia totalmente nueva. ¿Te sentiste bien? ¿Marcaste diferencia deportiva? Además, bueno, ¿y la experiencia, el peso de la experiencia? Sí, claro. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que uno, ya siendo tanto tiempo profesional, lo que pude aportarle tanto a la institución como a mis compañeros que no me conocían y después terminaron entendiendo mis maneras y mis formas, la verdad que terminamos ascendiendo en algo que no lo tenían ni pensado ellos. Mirá vos. ¿El nombre del equipo? El Palo. El Palo es, ¿no? El Palo es fútbol, tío. El Palo es fútbol. Exacto. A mí me parece muy fuerte que vos llegás a un lugar, acostumbrado a una trayectoria donde en el fútbol te conocemos todos y te conoce cualquier equipo, más allá de lo generacional, más allá de la edad y demás, que acá no te conocía ningún compañero. O sea, los tipos no sabían que llegaba alguien que había jugado en Boca, que tiene casi un récord de goles en la República Argentina como delantero uruguayo, que pasó por todos lados y además también alguien que hasta para festejar un gol o para lo gestual, lo corporal, siempre trascendió también desde ese lugar. ¿Cómo fue que no te conocían y cómo empezaron a conocerte? Bueno, nada. Tanto el presidente como el vicepresidente les empezó a mostrar imágenes y después mis compañeros no entendían qué hacía yo acá, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que yo me había venido a vivir a España y a esta ciudad y no me quería mover de acá y bueno, era la única opción que tenía como para seguir jugando. La verdad que me sentí muy bien, me siento muy bien, soy un enfermo de lo que es el querer jugar y el querer contagiar a mis compañeros. Así que nada, lo disfruté, fue algo diferente, donde me divertí, la pasé mal y también pudimos acender que fue algo muy importante para el club. Tanque, siempre te caracterizaste por muchas sentencias que has dejado en distintos reportajes. Te voy a confesar algo, en el bloque anterior me quedé caliente con este pibe, con todo respeto a Gastón Edorio, con este joven. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es más importante? ¿Quién termina triunfando más? ¿Un técnico que es una eminencia desde lo táctico, lo estratégico, mirando video, poniéndole GPS a los jugadores? ¿O un técnico que trabaje normal, que no deje nada al librado al azar, pero que no sea un obsesivo en ese punto y que de pronto tenga un buen manejo de grupo con los jugadores? Lo último que vos me decís, es lo último, lo último que me estás diciendo. Gracias, Tanque. Sabía que no me ibas a fallar. A ver, yo lo que digo es que el fútbol de hoy siempre tiene que haber una táctica, una estrategia, es claro, porque eso tiene que estar. Pero creo que lo fundamental es la parte psicológica y la parte humana dentro de un plantel. Vemos que hay muchos entrenadores que son árabes psicólogos, bueno, todos los entrenadores que me ha tocado tener, y en este último tiempo también. Son psicólogos, son amigos, son compañeros, son técnicos. ¿Tenés algún nombre que te ha dirigido tanta cantidad de entrenadores, muchos de renombre? ¿Tenés un ejemplo para dar de un entrenador que a lo mejor no era tan excepcional en el trabajo previo a un partido, pero que tenía empatía con el jugador y lo llevaba a ese futbolista a entregar lo máximo, a entregar ese plus que se necesita? Bueno, sí, a ver, un técnico claro en eso es Gareca. Gareca, la parte humana, ese equilibrio que él tiene en los momentos buenos y malos, esa empatía con el jugador, el poder entenderlo. Creo que me ha tocado tener varios que se le ha podido comentar lo que a uno le pasa, porque somos seres humanos. A veces nos pasan cosas que también no nos favorecen en lo que es el rendimiento futbolístico. La verdad que, bueno, la verdad que ese es el tema. Tanque, querido, ¿cuán difícil es adaptarse a Boca y jugar bien en Boca más allá de la jerarquía y la carrera que tengas por detrás? Porque le puede pasar como a Merentiel, por ejemplo, que no venía con tantos pergaminos y hoy fue el mejor delantero de Boca en 2023. Y después, por ejemplo, vemos el caso Cavani, que la verdad es que, si bien llegó hace poco, todavía no ha rendido, yo creo, hasta inclusive como él quiere. ¿Cuán difícil es ser el 9 de Boca? A Tanque le costó 9 partidos hace su primer gol de Boca. Sí, eso te iba a decir. Y encima sos uruguayo, uruguayo fuiste el 9 de Boca, entonces lo podés saber mejor que nadie, el caso Cavani. Te soy sincero, a mí me costó bastante que entrara la pelotita adentro. Después que entró, después el arco se abre, el más difícil es el primero. Pero la verdad que no es nada fácil poder adaptarse al fútbol argentino, primero que nada al fútbol argentino, y a lo que es Boca. Yo pensaba desde afuera que iba a ser todo mucho más fácil, pero no lo es. No lo es jugar en Boca. ¿Y vos cómo lo ves a Cavani? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves o cómo lo sentís a Cavani en Boca? No, yo lo he visto muy bien. No se le ha dado el gol, pero lo veo muy bien. Bueno, él no ha podido, ha podido hacer una pretemporada desde el inicio. Eso, lo mismo que dijo Suárez el otro día, eso es verdad. Él no ha podido tener una buena pretemporada y una pretemporada en Boca, una pretemporada en un fútbol tan competitivo y de tanta intensidad como el ser argentino es importante. Ahora, Tanque, sobre esto de Cavani, vos que sos un animal del gol, Tanque, ¿cómo podés explicar? Porque una cosa es, le faltó la pretemporada a Cavani, pero no te llamó la atención que en situaciones claras de gol que, vos decís, bueno, acá un 9, ni piensa en dársela a alguien, ni piensa en buscar, quiere definir. Y Cavani no definía. ¿De qué hablaba eso? ¿De un momento de él que no estaba con confianza? ¿Cómo podés explicar la famosa jugada en la final con Fluminense que toca para atrás en vez de tratar de definir él? Sí, puede ser. Como te dije anteriormente, por ahí no estaba con 100% de confianza y no se sentía bien, pero yo creo que son momentos, son momentos. Cavani ha demostrado en su carrera lo crack que es, en donde ha jugado, en donde se ha destacado. Así que no podemos decir absolutamente nada de Cavani. Cavani es un crack y por algo está en Boca y él lo está disfrutando y lo va a disfrutar y ustedes también lo van a disfrutar. El hincha de Boca lo va a disfrutar. ¿Qué es lo más difícil de Boca? Porque recién manifestaste que el fútbol argentino no era fácil y que Boca tampoco. ¿Qué es lo más difícil de Boca? ¿Qué es lo más difícil de Boca? Y en Boca tenés que ser 24 horas jugador, tenés que ser jugador profesional 24 horas. En Boca es así. Es así. Salís del mundo Boca y estás respirando constantemente. Por ahí, cuando estás dentro de ese mundo, no lo podés disfrutar, ¿está bien? Y no podés, lo que me pasa a mí, de haberlo disfrutado por ahí después de un tiempo, de las cosas que hice, de lo que me tocó vivir, de los fracasos, de los momentos muy buenos. siempre, la verdad que yo lo disfruté, lo disfruté a mi manera, ¿no? Como un enfermo, a mi manera. Y hoy soy un agradecido de haberlo vivido. Con esa experiencia, Santiago, vos sabés que a Boca acaba de llegar un entrenador que viene con buenos antecedentes, es muy joven y solamente tocó el mundo Boca dirigiendo hace mucho tiempo las infantiles, o las divisiones menores. Si te preguntase, en este momento, ¿qué consejo le darías a Martínez, sabiendo que el presidente Enrique Helme, con todo lo que eso representa, lo que significa el mundo Boca, que es un monstruo, que te absorbe? Si le tenés que marcar dos o tres detalles para que tenga en cuenta el técnico de Boca, que es un recién llegado, ¿por dónde irías? No, yo creo que Martínez tiene totalmente Román le ha dado la confianza al mil por ciento, al mil por ciento, y eso es algo fundamental para un entrenador, porque el tener toda la confianza del presidente, de tener un entrenador que por ahí no tiene la experiencia que tienen otros, que han pasado por Boca, pero con eso ya es fundamental. Te noto muy liviano. Perdóname, Tan, que te noto liviano, te con leche, vos no sos. El Santiago Silva, que vivía en la Argentina, era más contundente. No, pero... Santiago, Santiago, ¿cómo hace Martínez, que no ha tenido hasta aquí, siendo muy joven, no ha tenido la oportunidad de dirigir figuras, ¿cómo hace para plantársele a un Rojo, a un Cavani, a un Benedetto? ¿Cómo se tiene que manejar ante esos nombres tan rutilantes? No, pero a ver, el respeto está siempre. Hay muchos entrenadores que no tienen experiencia y entrenan a jugadores con mucha trayectoria, y me ha pasado a mí, pero está el respeto. Después, bueno, uno puede dar un consejo, teniendo mucha experiencia, puede dar un buen consejo, si te lo permite el entrenador, pero el que manda es el entrenador. Y, como te decía anteriormente, tiene totalmente la confianza del presidente. Eso ya es fundamental. Ahora, se lo va a dar el camino, el Boca, lo que significa Boca es ganar. Boca es ganar. Ganar como sea, ganar. ¿Ok? Jugando feo, jugando lindo, ganar. Y yo creo que este entrenador, por ser un técnico joven, un técnico diferente, con una táctica un poco más moderna, lo puede hacer jugar listoso, que eso es raro en Boca. Hubo algún momento, cuando vos recién manifestabas lo que significa estar en Boca y lo que son las 24 famosas horas, ¿cuál fue el momento que dijiste, mirá dónde estoy? O sea, que empezaste a notar que todo trascendía de otra manera, si es un poco eso a lo que apuntaste, ¿no? Que es distinto a todo y que vos lo pudiste disfrutar. Pero, ¿en qué momento dijiste esto es distinto a todo? ¿Hubo algún momento, algún ejemplo que lo pueda marcar? No, desde que ya, desde que ya llegaste, desde que ya llegaste. Me acuerdo que el primer día que llego a Boca, ¿cómo fue? el entrenamiento y yo estaba entrenando solo, no sé por qué, por qué era hasta que estaba entrenando solo porque el plantel estaba en otro lado y ya la gente te lo hace sentir. Esto es Boca, ¿eh? Yo venía de Vélez, esto no es Vélez, esto es Boca, ¿eh? Entonces, ahí ya, ahí ya rompe todo, ¿viste? Eso, después, el vivir momentos muy, pero muy, muy, muy lindos, hacer un gol en un clásico, hacer gol en una semifinal de Libertadores, donde está uno, la gente te lo hace vivir, la gente, y nada, a mí me ha tocado tener momentos maravillosos y lo he disfrutado y hoy la gente lo recuerda muy positivo, ¿está bien? Entonces, para mí ha sido un placer de poder vestirla y de poder que la gente se identifique en cierta parte. ¿Y Riquelme en el día a día? Digo, la atracción que genera un tipo que es el máximo ídolo de uno de los clubes más importantes a nivel mundial, tenerlo ahí en la diaria, conocerlo, ¿te dejó algún legado a vos en lo personal, en lo futbolístico? No, a mí, por ejemplo, Román, más allá de que no teníamos una relación fluida, lo que genera Román es algo que es único, uno no puede entenderlo, está bien, y quedó demostrado ahora con las selecciones también, lo que él genera para Boca es algo inexplicable, inexplicable, es algo que solo él lo puede generar, o solo Maradona, o solo Martín. Y vos cuando eras compañero de él en Boca, ¿te lo imaginabas en un futuro como presidente de Boca como es hoy? Perdón, repetime. En el momento que te tocó ser compañero de Juan Román Riquelme, ¿te lo imaginabas en un futuro eligiendo querer volver a Boca desde ese lado, del lado que hoy es presidente del club? Mirá, no, no me lo imaginaba, sinceramente no me lo imaginaba. A ver, es un jugador que ha marcado la historia de Boca, es un nato ganador, pero no me lo imaginaba como dirigente, como presidente, sinceramente no. Ahora, Santiago, todo este concepto que estás manifestando sobre Riquelme, ¿no te parece que directa o indirectamente influye en el entrenador, en las decisiones que tiene que tomar el técnico? Porque no es lo mismo si un presidente que no jugó, no sé, no es lo mismo que a Meal diga a mí no me gusta el 5 de Boca, a que lo diga Riquelme y que eso le llegue al entrenador. ¿Lo puede llegar a condicionar? A lo mejor no es el interés de Riquelme condicionarlo, pero de alguna manera por tener tanta presencia, tanta chapa, ¿le puede llegar al técnico de turno? Sí, claro que sí, claro que sí, 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 sí porque uno cuando ya fue jugador de fútbol y mañana yo o no sé o cualquier jugador sea presidente puede tirar algún bocado, claro que sí, cómo no, porque tiene la visión, tiene la visión de haber jugado, de entender, de coincidir o no coincidir y decir, bueno, ¿qué está pasando? Sí, aparte, si se encuentran Santiago, en una charla, en un entrenamiento o en una concentración, si está el técnico y está Riquelme, sacá Riquelme, está el técnico y está Verón, está el técnico y está Gonzalo Belloso, Luis Fartime, que son dirigentes y yo no creo que hablen de cine, no creo que hablen de cine, van a hablar de fútbol, de jugadores y cómo no vas a entregar una opinión. Eso te lo va a ayudar, el fútbol es así, el fútbol es resultado, si ganaste todo bien y si no ganaste todo mal. Entonces, ahí creo que ahí podrán entrar los bocados. Ahora, sacando el tema, sacando el caso Riquelme, porque sos alguien que siempre suele hablar sin cassette, ¿te tocó en un club ver situaciones donde vos decías esta decisión, sin dar nombre propio, esta decisión, bueno, si lo querés dar, dalo, ¿esta decisión del técnico está influenciada por algo que opina la dirigencia? sacando, o sea, diciendo, ¿pasa en el fútbol esto? Sí, pasa, 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 cuando un técnico está casi en la cuerda floca o está ahorcado, pasa, sí, puede pasar, claro que sí. Y cuando el jugador se entera de eso, ¿pierde el respeto por el técnico que toma este tipo de decisiones? No lo sé si pierde el respeto, pero cada técnico lo ve de qué manera se lo puede decir el presidente o la persona que se lo esté diciendo y cómo se lo esté diciendo, ¿no? ¿Y de jugador a técnico pasa eso también? ¿De jugador a técnico? Que se hagan sugerencias por parte de un plantel o de un jugador referente o muy importante al entrenador. ¿Sucede? Y eso te lo tiene que dar la confianza el entrenador. Si no te da la confianza un jugador no puede hacer una locura de eso. Es una locura, porque nosotros es una locura. Perfecto, es una locura. Nosotros hemos en algún momento nos hemos enterado de algunos casos en donde pudo haber... ¿Dónde pasó? ¿La verdad? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Pero bueno, entiendo que es una locura. Esa es la lectura que tenemos que hacer si hay una superencia. No, no, no. Si el entrenador a mí me da la confianza para que yo le pueda decir algo, se lo digo. Está bien, pero me tiene que dar la confianza. Ahora, yo ir a decirle algo al entrenador es como que es una locura porque no, no, no. ¿Cómo le voy a decir algo? Yo al técnico pone esto, saca este, pues no, no, no. ¿Y te ha pasado en tu carrera que te venga el técnico a decir, Tanque, ¿qué opinás vos? ¿Con quién te gustaría compartir más el ataque? ¿Con quién te sentís más cómodo? Claro, eso sí, ahí me está dando la confianza. Ahí sí me está dando la confianza. Pero te pasó, te pasó en tu carrera. Sí, me pasó, sí, sí me pasó. Fue grave, Tanque, y después nos metemos en otro tema seguramente de Uruguay. Fue grave lo que pasó en River con aquellas declaraciones de Michele que apuntó directamente a algunos jugadores que se filtró ese off con periodistas. ¿Tiene solución? ¿Es algo que no se vuelve atrás? Porque Enzo Pérez ya tomó la decisión de irse, por ejemplo. ¿Cómo la ves? ¿Tenés opinión formada con ese tema? No, sinceramente no. Escuché algo ahí pero no no lo tengo muy claro. La verdad que, a ver, cuando pasan ese tipo de cosas es porque algo se filtra y la verdad que no, 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 cuando, cuando viene un entrenador nuevo cada entrenador tiene sus jugadores y le puede gustar o no le puede gustar. Voy por ese lado, ¿no? Me parece. Tanque, yo te quería llevar al lado de la selección uruguaya, ¿cómo ves a Bielsa? Y además, ¿cómo ves este cambio? Podemos definirlo como un cambio cultural que propone Bielsa con su seleccionado, con los uruguayos, con el pueblo uruguayo, no es nada sencillo, de hecho, bastante castigado por la prensa en el país y muy vanagloriado, por ejemplo, aquí en Argentina por lo que está llevando a cabo en Uruguay y lo que vemos, por lo menos en el terreno de juego. ¿Qué opinión tenés vos de lo que ves de Bielsa en Uruguay? Yo lo que vi de Uruguay estos tres últimos partidos fue maravilloso. Fue algo que siempre uno como uruguayo anhela ver su selección jugar como ha jugado. ¿Está bien? Después, bueno, nada, en Uruguay los cambios cuestan, cuestan, cuestan porque siempre estamos con la chiquita, ¿viste? Y la verdad que para crecer hay que cambiar, hay que cambiar, el fútbol ha cambiado, las formas de juego han cambiado muchísimo y quién mejor que Bielsa para estar en Uruguay, ¿no? Después, bueno, se miró de reojo un poco por ser argentino y tener un técnico que no sea uruguayo, se miró mucho, se dio mucho palo, pero bueno, está visto que hoy lo que estamos viendo desde la selección uruguaya es algo renovado, es algo nuevo, algo totalmente dinámico y dinámico y jugando muy bien el fútbol, que es algo que hacía mucho tiempo que no se veía. ¿Le puede hacer frente a Argentina en la Copa América con este momento extraordinario de la selección? Mirá, vi el partido los otros días en Argentina por eliminatorias y fue un gran partido. A ver, creo que Argentina está en la cúpida, está en lo más alto, está en lo más alto, y yo como uruguayo y mitad argentino, es un partido muy lindo y a mí me encanta que disfruten las dos selecciones. Y la verdad que bueno, al empezar se habla de la selección argentina, ya todos lo conocen, ya todo, está muy alta la selección argentina, está bien, entonces va a ser difícil poder mantener ese nivel, ese gran nivel que tiene. Entonces, creo que todos van a competir, todos van a competir y va a ser algo totalmente diferente lo que va a ser la Copa América. Te noté hasta como que futbolísticamente te emocionó lo que viste de Bielsa, como que te conmovió deportivamente lo que viste en el campo de juego. Sí, sí, y sin haber vestido la camiseta celeste. Sí, la verdad que sí. Y eso que hizo méritos. La verdad que sí, si hubiese venido antes capaz que me llevaba, pero la verdad que sinceramente, no, 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 creo que todos vimos algo, a ver, todas las personas que he escuchado, todos los conocidos que estén, uruguayos, han visto algo maravilloso y es muy lindo ver un fútbol parecido a lo que es la selección argentina, lo que son las selecciones europeas, pareció una selección europea. ¿Fue algo maravilloso o fue algo superador también? ¿Perdón? ¿Fue algo superador? Digo, maravilloso y superador a últimos años, si se quiere. Sí, claro que sí, sí, claro, sí, para mí sí, ¿no? Sí, tu opinión. Tu opinión. Y a vos, siempre, siempre, que yo imagino que debes pasar más a un hiperprofesional como vos, que vivió del gol, del profesionalismo, de poner primero el deporte y la carrera por encima de hasta los vínculos emocionales con clubes, siempre alguien que priorizó profesionalmente su lugar de futbolista, ¿podrá perdonar tu carrera no haber jugado en la selección de Uruguay? ¿Podrá perdonar a los que no te llevaron o no? Mirá, yo te soy sincero, pasado, pisado, está bien, pero yo no, hasta el día de hoy no, 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 no le encuentro la, 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 no le encuentro la, 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 no tuve una, una, una chance yo, y fueron cuatro, cuatro, casi cinco años de un muy buen rendimiento, de un muy buen rendimiento, pero era, a lo que voy, la selección estaba muy bien armada, ¿no? Estaba muy bien consolidada, con jugadores de, 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 de una, de una magnitud enorme, pero, eh, hubieron un montón de partidos amistosos donde yo podía haber tenido la confianza para probarla, para sentirla, para vestirla, y para demostrar si estaba a la altura o no, porque esto es así, esto es simple, pero bueno, pasó, y hasta el día de hoy yo no, no tengo, no tengo, la verdad que, pero sí, creo que, a uno le condiciona la carrera, ¿está bien? No pasar por una selección, no le condiciona, sino que, al pasar por una selección, claro, su carrera se eleva, se eleva, otro CV, otro currículum, otro currículum y se eleva, ¿no? Y, y bueno, y hoy, por ejemplo, no sé, estaba viendo los documentales de la selección, por esta, por esta, esta serie que pasa en el, eh, y nada, y me agarra mucha emoción, viste, ver el sentirla, tanto como, no sé, para Argentina, para la Uruguaya, y cómo hablan, y te llena de emoción, porque es lo máximo, poder vestir una, una camiseta de, de su selección, de su país, es lo máximo, no hay otra, para, para un deportista, para un, para un, jugador, de fútbol, es lo máximo, no hay, no hay otra cosa. Vos decís que no le encontrás explicación, pero como sos vos, habrás buscado algo parecido a una explicación, si vos tenés que decir, che, mirá, lo que en algún momento llega a pensar es esto, ¿qué puede ser? Te pregunto yo del desconocimiento, ¿tu personalidad? No, 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 si yo era, a ver, te, te soy sincero, no sé qué pudo haber pasado, acuérdense, Banfield, Vélez, sí, sí, campeón, goleadores, Boca, campeón, perdimos la final, Lanús, Sudamericana, bueno, fueron, fueron 4 o 5 años, muy, Fiorentina, fueron 4 o 5 años que uno estuvo, estuvo en un, en un alto, y, y, y bueno, y el, en aquel momento, el, el técnico de, de la selección argentina, que era Batista, comentaba que el mejor delantero era Uruguaya, entonces hubo ahí un, una caricia. Tanque, Cavani y Luis Suárez, ¿tienen fútbol y jerarquía vigente para seguir alimentando la selección uruguaya, o entendés que Uruguay y la búsqueda de Bielsa va por otro lado? No, sí, tiene, sí, claro que tiene, acompañado de gente más joven, sí, cómo no van a tener, sí, ok, sí. Tanque, ahora, mirá cómo te agarran esta, porque cuando Gringo Singurani te preguntó que era mejor, si el pizarrón y la tacto, dijiste manejo de grupo lo más importante, y escúchame, y Bielsa vuela, no por el manejo de grupo, sino por cómo los entrenan, y por cómo planifican los partidos. Bienvenido, Tanque, bienvenido a este barco, Tanque, de la Big Data. Vení a este barco, Tanque, vení. Ahí está. Bueno, no, 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 no me sumo, la verdad, estaba esperando si iba a sumarse. Pará que lo escucho, hablan todos juntos, lo escucho. Es cierto, pero más allá de eso, no, lo que te decía Gastón. No, digo que Bielsa, el equipo, a ver, la metodología Bielsa funciona, y este Uruguay juega así claramente, por cómo los entrena, cómo los convenció, elige otros jugadores también, cómo mira el rival, cómo lo, cómo lo, o sea, vos lo querés llevar para tu lado un poco. Está bien llevado. No, porque el mismo, viste que dice, bueno, en un asado elegimos a los jugadores para un once, para jugar un partido de selección y demás, y no es elegirlos, no es tan simple como elegirlos en un asado, es entrenarlos bien. Sí. O no, Tanque, Bielsa los entrena bien. Claro, no, no, pará, no, es entrenarlos bien. El tema es que hay que ganar, no volverte a la primera ronda, pero bueno. Es un tipo, es un tipo estudiado, es un tipo, tiene tres cabezas, Bielsa tiene tres cabezas. Primero, parece que tiene dos cabezas. Tiene tres cabezas. Lástima que no vinimos a la primera ronda. Eso no lo hace menos técnico, es un extraordinario técnico. Bueno, Santiago, ha sido un placer tenerte, me queda preguntarte qué es lo que viene para vos. Técnico. Yo siempre dije, qué buena pregunta, qué buena pregunta. o técnico, me encantaría verte en un programa de televisión en algún momento. Sí, Yo siempre esto lo manifesté, que tenés como así una capacidad de observación muy grande, y que además sos, dejas muy buenas frases, dejas muy buenos títulos, pero que te dejan pensando. Digamos, no querés ir a la realidad. yo te digo, yo le soy sincero, yo no tengo nada. A ver, es transparencia, lo mío es transparencia, ¿viste? Está. A veces cuesta, ¿viste? Lo que más cuesta es ser transparente e ir para adelante. La careta, no tengo careta, ¿viste? La tengo acá, bastante. Pero, les soy sincero, lo que viene no lo sé. La verdad que si mañana me ofrecen a jugar un rato más, sigo jugando. Perfecto. Y si me llama algún equipo de Argentina, voy a jugar. Así, corta. Mira, pero me siento muy bien. Yo que sé, yo estoy, a ver, nada, estoy disfrutando familiarmente. Acá estoy, hicimos un emprendimiento con mi familia, estoy acá en un restaurante que, que con mi familia lo armamos y estamos contentos. Y bueno, nada, y veré, entrenador, ahora tengo que homologar y hacer un curso de entrenador acá nuevamente. César, soy entrenador en Argentina. Así que, nada, es algo que me gusta. Me gusta, a mí me gusta el poder, el poder liderar, el poder transmitir, el poder tener esa empatía con los jugadores, con mis jugadores, cuando los tenga. Así que eso, eso es lo que me gusta. Y lo más cercano a ser jugador es ser entrenador. Después, no hay otra cosa. En esto que le dice Juan Pablo, que te ve en un programa de televisión, te pongo a prueba. Si estás en un panel, no podés dudar. El 9 de la selección argentina debe ser, ¿Lautaro o Julián? ¿Lautaro quién? ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Julián Álvarez. Mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se lo ganó. En el Mundial. Se lo ganó. Perfecto. ¿Y Cabaño o Merentieri? Y Lautaro anda rompiendo. Está rompiendo toda. Anda volando. Totalmente. Y si tenés que elegir en Boca, ¿elegís entre Cabán y Merentiel o lo pones a los dos? Yo mirá, hoy pensaba, yo lo pongo a los tres. ¿Con Benedetto también? ¿Con Benedetto? Sí, lo pongo a los tres. Qué técnicos, los estamos perdiendo, tanque. Como defiende el gremio, extraordinario. Demendo. No sé, lo pongo a los tres. Si Cabán está acostumbrado a jugar retrasado. Está bien. ¿Te gusta, gringo? ¿Los tres? Me gusta. A mí me gusta. Yo voy por todo. Me gusta, me gusta. ¿Por qué no? Perfecto. Vas por todo. Bueno, muy bien. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede pensar? Lo decidí en un asado. Bueno, ahora Martínez me está sacando mi... Pará. Me está cagando. ¿Por qué? Y me va a sacar la... No, mentira. Ah, la idea. Puede ser que sea la idea. Si fue a los tres, si están que hacemos justicia, decimos lo dijiste primero. no, no. El primer requisito del panelista. El primero. Son caleros, mirá el título. Mirá el título. Pero te dije, yo veo acá a alguien que tiene potencia para un montón de cosas. Para técnico, para seguir haciendo goles y también para trabajar en televisión o streaming. ¿Por qué no? Sin duda. Bueno, mirá, me diste confianza de streaming. Sí, no tengo duda. Ya te veo ahí tirando factos con los botines de fondo. ¿Ustedes dicen que estoy? Sí. No tenga ninguna duda. Ninguna duda. Basadísimo. Y si no, vos te venís para acá, tanque, y yo me voy para el restaurante. Estoy para otro de nueve. Mamá, la restaurante, tranquilo. Pero venís de Mosco, ¿eh? Ya viene, ya viene. Sí, sí. Viene tan dulce que estoy para preguntarle otro título más para Zócalo. ¿En River, el nueve, Borja, Colidio, o hay que salir a buscar otro? No, 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 otro, otro. ¡Ah, no se la juega! ¡No, tremendo! Ese es el tanque que querés. Ese es el tanque de la gente. Tremendo. Perfecto. ¿Por qué otro? Y bueno. Alario no, Alario no, no se arregló ni... Ya está, firmó en Inter. Borré firmó tampoco. Firmó en Inter también. López le dijeron que no, que no está plentando. López le rechazaron la oferta. Perdón, perdón, ¿no es lo que va a ir a hacer River? Sí, está buscando un nuevo y está Roberto pero tiene 17 años y por eso River está buscando otros en adelante. ¿Se puede jugar de nuevo en River teniendo 17 años como el chico Roberto o en el fútbol hay que mostrar el documento, tiene que tener 21? ¿Cómo es la historia? No, pero mirá Julián Álvarez, no, no, no hay que mostrar nada, acá hay que rendir, hay que rendir. Está bien. ¿Hoy decís que a Borja le está faltando un poco quizás para ser titular indiscutido en River? Sí, yo creo que sí porque no, 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 no ha demostrado lo que... Lo que River pagó. Claro, la verdad que sí. Bueno, perfecto. La verdad que me quedaría hasta las 10 de la noche. Sí, sí, yo estoy para más 9, buscando más 9, Haciéndole preguntas, ¿por qué? Dos cortitas para dos respuestas cortas. Sí. ¿El mejor compañero que tuviste adentro de una cancha? Oh, Seba Fernández. Papelín. Fantástico. En la producción explotó recién. Sí, muy bien. Hay un lucho emocionado. Y tuve varios, sí, y tuve varios, pero ese enfermo es único. Y el peor lo dirías, el peor compañero, ¿lo dirías o no? Dentro de la cancha. El peor compañero. Dentro de la cancha, como sea. No, no, ustedes ya saben. ¿Y Falcioni es el mejor entrenador? ¿Cómo? Ah, pará, pará, pará. No, 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 retrocedemos. Nosotros qué sabemos. Nosotros no tenemos ni idea, ¿eh? ¿Quién fue tu permiso? yo tampoco, no tengo idea. Ahí está. Pero hubo, por lo que vemos hubo. ¿Qué número usaba queda para el stream? ¿Eh? ¿Qué número usaba? De dos, de dos, ¿sí? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Perfecto, perfecto. Nombrado. ¿Y el mejor técnico tanque? Y fueron varios. A ver, Julio, con sus formas, con sus formas, por ahí no era tan vistoso, pero su forma de liderar dentro y su manera, ¿no? Después de Gareca también, como les dije. Claro. Ricardo, Ricardo es extraordinario. una tranquilidad, una paz le he dado al plantel. Y después tuve varios, tuve un montón, tuve un montón, pasé por mi lado. Totalmente. Bueno, Santiago, ha sido un placer contar con vos, te agradecemos por tu tiempo, por lo genuino, por sobre todas cosas, por lo genuino que sos para declarar y además, todo lo que tenés para contar por la gran trayectoria que hiciste. La última cortita, ¿los botines que están de fondo son todos tuyos o los tenés para adornar? ¿O los usás de vos? Sí, es una colección, ¿no? Ah, fantástico. Fantástico. oh, a esto me vuelvo loco. Estos son todos usados por vos. Tremendo. Sí, es una colección. Excelente. Sí, para acá. ¿Querés que le muestre un poquito? Tienen ahí el tiempo. Estaría bueno, por ejemplo, que me marques con cuál hiciste el gol más importante de tu carrera. por ejemplo. Acá estamos lanzando tu carrera de streamer, tanque. Para un poquito que tengo esto, ahí está. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. A ver. Mirá qué frescura, mirá qué frescura. ¿Me querés? Excelente. Excelente. Mirá vos las camisetas. Muy bueno. Terrible, terriblemente encuadrada, sí. Tenemos a un coleccionista acá, Santiago. Ah, no, con tapas de revista. Recortes periodísticos. Bien a lo marrón. Mirá vos, qué bien que hiciste el empapelado con recortes periodísticos. Mucha tapa, metiste mucha tapa. Impresionante. Ah, no termina más. No, fantástico como tenés todo ese lugar. Como tiene que ser. Mirá la cantidad de Messi. Y acá, mirá. Uy, mirá qué linda. Hay una de Messi ahí, de Leo. Es una de Leo, por lo que vemos. Una de Leo y una de Uruguay. Mirá vos, estamos observando. La de Paul, la de Izquierdos. Rodrigo de Paul. La de Martín. La de Paredes. Uy, la de Palermo, Arpa. Mirá qué linda la de Palermo. ¿De Riquelme no tenés tanqué? No, no tengo, no tengo acá, no la puse todavía. Ajá. Claro, perfecto. Bueno, esto es todo el gringo. Qué bárbaro el gringo. Esto es todo el gringo. Esto es todo el gringo de Ciccolani. Hace molinete, ¿no el gringo? Yo estaba en el momento emotivo con los recortes, con los cuadros y vos ya te fuiste para otro lado. Bueno, Santiago, felicitarte. No termina más. No termina más. Pero es impresionante ese museo. Tremendo. Felicitarte por cómo tenés todo. Y esto también, cuando cuidás los valores de tu carrera, los objetos de tu carrera, sí hablan de también lo que has querido, lo que querés esta disciplina y este deporte. Por cómo tenés todo. Eso también lo delata. Santiago, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande y muchos éxitos para todo lo que emprendas. Un placer. Que pasen muy bien, como siempre. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias por ver el video.